¿El de qué? ¿El de la película? Sí. De la 3. Nunca he visto completas esas películas, siempre veo cachos. A ver si me gustan. Me gustan bastante. Uy, no se puede tomar. El escorpión me dejó encerrado. Ya sí, perro. Ya. Este, fíjate que no siento que así, me di cuenta que no me gusta. ¿El qué? ¿De qué? Que me di cuenta que no me gusta la pelea, ni me gusta ver películas. No, hombre. No le sabe al arte. Es gracioso. No, ma, qué loco. Nunca había visto que podía, pudiera hacer esto en, en una batalla final. Literalmente lo escarabé hasta que salió el buey. ¿Qué es con Oniseo? ¿Qué? Es que, encompré una fabricante de O-N-S-I-E. ¿Oniseo? ¿Oniseo? Ajá. 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 Y después está, en mayúsculas, I-S-O, que pueda hacer alrededor de 200 dólares entregando y el 5% dispuesto a pagar extra dependiendo de... No te entiendo nada, nada más escucho... No te entiendo nada más escucho... No te entiendo nada más escucho... No te entiendo nada más escucho... Sí, yo creo que sí se muergan. Mamá de todos los chiquitos. ¿Qué dijiste de los chiquitos? Que el escorpión grandote es la mamá de los chiquitos. Ah, pues tal vez. No sé, no les hice la prueba de sangre. ¡Oh, se está cayendo Toto! Se está vaciando de arena Hay una puerta secreta Muy secreta Oh tía Con todo el trinco Ahora está al máximo Ah caray, tengo el máximo de corazones ¿En serio? Tampuquitos Yo quería más Ok, ok Vamos a la puerta Se supone que aquí debe de estar la celda No, hombre me lo ejecuté a la primera Soy una cosa barbara ¿Qué traes tú, pinche mona? ¿El estado de la escuda? Sí, 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 como sea Mejor ayúdame a pasar de aquí ¿Qué hay que hacer? A ver O sea, no hay nada Vi algo a lo lejos ¿Dónde te moriste? No, aquí sigo Pero no me entiende si hablo Ah, pues habla bien No, es tu volumen No, es tu volumen Pero bueno Pero bueno Ay, por fin Descansar tantito Creo Espero Deseo Ojalá ¿Y estos monitos ¿Qué serán? ¿Ya te moriste? No Ya te escuchas bien, Anastasia ¿Seguro? Sí Ya le subí Ah, mira Ay, pero ahora no hables Porque está cantando Ya le encontramos Ay, qué pedo Ah, no, ese güey Venga, nada más Yo dándole la vuelta Al perro mundo Para Para pasar Justamente ese muro Y el güey llega Y lo rompe Justo cuando yo llego ¡Inpa! Ay, qué maciza Mi señora A la puerta Rápido ¿Por qué más? ¿Por qué más? Toma esto Lo necesitarás Ay, me dio un arpa Has conseguido La lira de la diosa Pero no hay tiempo Para dar Váyase Deprisa Me rompió Córrele Córrele Pichas Zelda Pokémon ¿Llego tarde? No Llegas justo a tiempo Pokémon Voy a ver a la anciana De la tierra del presidio Y dile qué ha pasado Ella sabrá Sí, sabrá guiarte Y has de saber que Volveremos a verlas Te lo prometo Bueno Es hora de partirle A su madre A un viejo Flaco Mira lo que has hecho Esta vez sí que lo has Estropeado todo Pokémon Supongo que en parte Es culpa mía Tenía que haberte dado Un escarmiento La última vez que nos vimos Me encantaría Darte tu merecido Pero Por desgracia Ahora no puedo Desperdiciar el tiempo Contigo Lo dejaremos Para otra ocasión Bueno Suponiendo que sigas viva Para entonces Te tengo reservado Un infierno De sufrimiento Y dala Tan inmenso Que acabarás Ensordecido Por tus propios gritas Creo que dijo eso ¡Luis Dios! Sí Por favor Vamos a guardar Te moriste Amo Aveso importante He dejado de percibir A la princesa De Zelda La presencia de Zelda Ay Creo que ahora sí Ya murió En serio Su rastro se ha perdido Por completo Al destruirse el portal Confirmo que en estos momentos No es posible Arrastrar su paradero La persona Acompañaba Que acompañaba A Zelda Instaba a Lamo A ir A la tierra Del presidio Y a hablar Con la anciana Según mis datos La anciana Sigue en el templo Del presidio Por lo que sugiero Que nos dejamos Para allí Para allá Ana Digo Bot Moriste No Escuchas Sí Ahorita sí Estabas hablando Hace rato Estaba gritando No No te que no se Te escucho nada Ahí está en el stream Te lo juro que sí Te lo juro por Dito Maradona Para qué te dio Un arpa Digo Que al pensar Que En tu viaje eterno Que no te falte La música Que no te falte Una cumbia Para ir viajando Y que se te haga Menos pesado El viaje Oye Es este La sacerdotisa De una diosa Tal vez sabe cosas No No lo sé Igual y si es eso No sabemos No sabemos Caras vemos Más abajo No sabemos ¿Por qué? El escapa trajo Multi pies A ver ¿Aquí faltan cosas A agarrar? No Amnos a la chingada De aquí Ay Te quiero reparar Mi escudo Te voy a tala Verga pinche viejo Corto Vamos al cielo Sí Ya me dejó De doler un poquito La mano Pero me sigue Sintiendo sensible Deberías de ponerte Una bolsita O un trapo Con hielos Puede ser Pero ahorita no Anastasia Tengo que ir a salvar A Zelda Ay Voy a chocar Me chocé Atentito Vamos a reparar El escudo Y a ver Si me Venden Más cosas Para mejorar Mi equipo Neburía ¿Qué te ofrece? Vamos a Hb ¿Y qué? ¿No tienes algo Cotorro Para contar Anastasia? ¿Algún pensamiento Intrusivo? No De estos tengo muchos A ver Continúo Aquí al aire No se puede No ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No 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 La verdad es que No he dejado de pensar En el plato Con uvas Y mango Que dejé Allá Bajo En la coseta ¿Qué te dice? Ven 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 ¿Cómo se llama? ¿Mango? ¿Plato? ¿Cocina? Vasco Torres Bien Vámonos A lo A ver Si Como sea En mi bolsita De bombas Ya puedo llevar Dos bombas Más Uff ¿Qué? Lígido Terminado Aquí tienes Has conseguido O sea Que lo vamos Mediendo Te permite Curar Te podemos Adicionar Si hay algo más En la coseta No creo que pueda Mejorarla Por dos Así que Vamos a Curar Mi escudo Y cha No tienes Algo Cotorro ¿Cómo que? No lo sé No lo sé Lo que tú quieras A ver Pues el Haku Creo que ya se curó De sus huevitos No tiene Por eso Ya no tiene Pero pues ya Se le curó Su piel Cita Yo soy Cuidado De Un huevado Que suerte Tiene Ahora Podría andar De pita en bota Y no va a tener Consecuencias ¿Qué estamos Repasando Las vocales ¿O qué? Nada más lo haces Ah Hey That's 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 Pues el señor Solo quiere No tener Huevitos Para Andar De Tito Loco Y no tener Consecuencias Ni responsabilidades No, pues quién sabe Cada quien Tacanijo Tacanijo Estoy repitiendo Lo que dijiste No, pues quién sabe Cada quien Tacanijo Sacraliposa No, pues quién sabe Tacanijo Cada quien Mira Mira, en donde tú hagas algo Dice No, aparte de no tener Huevitos No, vas a tener Pito ¿Qué? ¡Premio doble! Operación gratis Con este seguro Cualquier operación Sale Sale Bien Que sea gratis Bueno Son gratis Pero es una anestesia Yo no sufro Como los demás Podrían sufrir Ahora sí Vámonos al templo Que nos dijeron Hace rato No me he encontrado Ni una espada Ni un escudo Diferente De los que tengo Y ya vamos a No sé No sé No sé Si sea la mitad Pero yo digo Que vamos a Bastante adelantados ¿Qué puedo creer Este güey? Mi bullying De planta Pokémon Ayuda Ay Vaya golpe Creo que me roto Algún hueso Pokémon Podrías tener Más cuidado A la hora De aterrizar Pájaros Pájaros Enanos ¿Cómo es posible? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? ¿Qué es todo esto? Desde que Zelda Desaparición No haces más Que ir y venir De Neburia Sin parar Ni un momento Pensaba que Si te seguía Acabaría encontrando A Zelda Pero ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es este sitio? ¿Para qué? Árboles Gracias ¿A dónde Dian 3 Me estás traído? ¿Tienes idea De dónde estamos? ¿Acaso Zelda Está por aquí? ¿No se supone Que debajo del mar La de nubes No había nada De nada? ¿Qué es eso? Zéldeme perro Vaya historia La verdad es que No termino de entenderlo Muy bien Pero Resumiendo Dices que Zelda Está viva ¿No? Ah Está viva Zelda Está viva Ah Qué alivio Anumad Me acabo de dar cuenta Que su collar Es parte De su cuerpo Pensándolo bien Este sitio Está muy bien Pokémon Creo que Deberíamos de darle Un nombre ¿Qué te parece Vilena? ¿Eh? Ase güey A ver si lo he entendido Así que Al final de este camino Hay un templo Donde vive una anciana Que sabe Dónde está Zelda Ajá Y en fin Lo has hecho muy bien Pokémon Pero ya puedes irte A jugar si quieres A partir de aquí Me encargaré yo El gran vilán Se pondrá manos A la obra Y encontrará a Zelda Cuando la rescate Regresará conmigo A Neburia Y entonces Pediré su mano Y ella aceptará Y viviremos felices Para siempre Tú No te preocupes Y déjalo todo En mis manos Ahora debo encontrar Esa anciana De la que me hablaste Pórtate ven Adiós Para comer No hombre Este güey ¿Ya te moriste? Pero es Hablando Sí, pero Ya no Puede ser Algo bien Cosoro Y ya se me ha No hombre ¿Ese güey No era el que Se robó ¿El pájaro? Sí Ah nomás Puedo tocar El arpa Con la mano A ver Tócate La del hombre Pan ¿Cuál será Esa canción? ¿Pero qué dices Anciana? No sabes De qué estás hablando Atrévete a repetirlo Solo digo la verdad Lo siento Pero no serás tú Quien sabe A la sacerdotisa Zelda Las antiguas profecías Dicen que Esa misión No corresponde a otro Aquel que salvará El mundo ¿Qué? ¡Tonterías! Es obvio Que no me conocéis Bien Si me conocieras Sabrías Que si alguien Puede salvar a Zelda Es el gran vilán Por eso estoy aquí Si no me encargara yo Nadie lo haría Solo yo estaría Dispuesto a hacer El papel del héroe Yo no doña Ya llegué Ah Ahora lo entiendo Pokémon Resta Anciana está intentando Decirme que tú Vas a ser el Quien salve a Zelda Qué gracioso No Me creo Esa historia del destino Solo un montón De tonterías Sin sentido Te conozco Y tú No eres ningún héroe Solo un debilucho ¡Curra! ¡Curra! Pokémon ¿Finalmente pudiste Ver a Zelda? Ya veo Así que También te encontraste Con ella La mujer que viste Junto a Zelda Se llama Impa Es su servidora Enviada por La mismísima Diosa Impa y Zelda Se dirigen Al lugar designado Por la diosa Para cumplir su destino Sin embargo Dado que Impa destruyó La puerta Que usaron En su último viaje Solo queda Un modo De seguirles La pista Debes usar El poder De la Lira Que Zelda Te entregó Dime Pokémon ¿Ya sabes tocar La lira? Puedo percibir Que todavía No estás familiarizado Con ella Muy bien Te enseñaré En primer lugar Oprime arriba Para sacar la lira Y después mantenga oprimido Para comenzar A teñir las cuerdas Tiene un gorrote Eso Viejita Pregunta ¿Tú los viejitos Ya los ves Normalmente Así como De Ay Es un viejito O lo ves Ya como Un viejito Miedo Esta señora Te lo hiciste Miedo Se ha quedado Aquí Sentada Desde toda La aventura Este canto Te resultará Útil En tu misión Que bonita Cáncer Escuchas Uff Soy bien pro Hoy no más Cuando me emociono Se me hace un nudo En la garganta Como que Toda la emoción Sube en mi garganta Y se atura ahí tantito Y se sale por mis ojos ¿Cómo? Pues hace como Lo acabo de decir Entiendo Entonces Te sale algo Del oso Pues chillo Ah ¿Qué tienes que decir Eso? ¿Tú dices La emoción? Pues es emoción Porque no es tristeza Ni otra cosa Esa lira Que llevas Es la lira De la diosa Un instrumento Legado Por la deidad Que protegió Estas tierras Las melodías Que emanan De sus cuerdas Son capaces De obrar Las más Fantásticos Prodigios Ese enorme Muro Que se alza En frente De tus ojos Es el portal Del tiempo La puerta Que une Dos mundos El único Nexo Entre nosotros Y el lugar En el que Se halla Zelda Si eres capaz De abrirlo Y atravesarlo Serás transportado A ese mismo lugar Pero no es una Tarea fácil Para lograrlo Habrás De superar Un sinnúmero De dificultades Y enfrentarte A mil peligros Pero no tienes Alternativa Pokémar Es tu destino Como el elegido De la diosa ¿Pero ya qué? De nada más faltan Mil Mil Este Más morras Ese temblor Me temo Que ha logrado Romper el sello Se ve que reaccionaría Ante la aparición Del portal Pero no imaginaba Que el sello Fuera a romperse Tan pronto Pokémar Tenemos que dejar Las explicaciones Para matarte Rápido Baja hasta el fondo Del valle Para ver Qué es lo que ocurre Bueno Ya faltan menos ¿No? Yo creí Que ahorita Estabas llorando Otra vez ¿Por qué? Porque le hiciste Así como Sufriéndolo Mientras de ellas ¿No escuchaste Lo que dije? Sí Por eso dije ¿A poco eso Le emociona? No Pero eso fue Ay no Tantas Más morras Que hice Para que al final Me diga la señora Muy bien Ahora que ya hiciste Todo eso Solo te falta Un sinnúmero De dificultades Y un chingo De mal ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tiembla todo? Un terremoto Sálvese quien pueda ¿Cómo sabe que es un terremoto? Vamos Tienes que darte prisa Porque amar Va a comprobar si El pilar del sillo Que hay en el fondo Del valle Sigue intacto Debemos asegurarnos Que el monstruo No haya despertado No pierdas más el tiempo Vámonos 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 Ay Casi me muero Otra vez Otra vez Otra vez Ya Ya Ay Ok Yo lo veo el merupete Bueno ya no Ay Ya le salió este Chacupón Ajá Un moreno Un monstruo moreno Ay ¿Tendrá ojos o son como escamas completas? No sé pero me dio mucho abadazo Se llama el cautivo Ah caray Es un Pito No sabía El sello se ha roto Pero será mejor que dejemos las explicaciones para más tarde Ahora tienes que evitar que escape del agujero Sea como sea No permitas que se acerque al templo ¿Y yo qué hago? Soy un La chingaderita lado de este güey Trompito Yo digo que si le caigo encima Lo mato ¿no? Dóblalo Dóblalo señor ¿Qué? Dóblalo y se muere Se atreña ¿Cómo vas a decir pelo? ¿Dónde es? Tú no eres mi papá Cuye yo A huevo Ay que bueno se cayó Ay maldito Se está arrastrando Sí creo que no debería de irme En las de hasta arriba En esa que me lanza hasta hasta arriba Creo que me atrasé un poco Sí voy bien de tiempo creo No me va a parecerse que tiene un moco ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah hombre pinche juego Me aventó donde no era ¿Dónde está pinche monstruo este? Ah ya lo vi Ah no seas mamón Justamente se acabó el airecito de esta Ah le puedo tocar los dedos No chingadas tus putitas Ah ya tienes polones ¿Se cayó? Ay pero para atrás Supongo que tengo que llegar enfrente Y pegarle Un dato curioso Pero no es eso Ah ya entendí Le estoy encajando el El totem este ¿Qué me escuchaste? No ¿Qué dijiste? Tengo un dato curioso Pero no es de celda Pero es un dato curioso A ver cuéntame ¿Ves? ¿Has escuchado? Que a veces dicen que tienen en los pies Ojos de pescado Ajá Pues son un tipo de verrugas Que salen por el Este VTH Bueno por el papilomo humano Ay me rompí las patas ¿Cómo hubo? No viejos verrugosos ¿Pero por qué salen o qué? Por el Este Papilomo humano Porque tienen papilomo No Entonces no es por caminar mucho Ni por no lavarse las patas No Chale Entonces toda la gente Que insulté con eso Seguramente Servieron de mí De Ah este tonto no sabe Hinchamenso Yo tampoco sabía Yo apenas me entré Pero yo los quiero Pues la neta Nunca he visto uno Es que son como Hoyos en el pie Pero Se hacen gordos Porque es pura piel seca Como si este hubiera engangrenado Sí pero no se ve engangrenado Ah pues obviamente no Porque no es gancren Ah ya le gané Lo hice güero A putaje Ah no más salieron todas las espinas volando Y ahorita Tienes que recolectar todas las espinas Tenga tu mano Pero prendería Ya lo seguí otra vez Ahora Pokémon Golpea al pelar Con el rayo celestial Rápida Rápida Ponte más Se me sale Se me sale El zorro El zorro Ah su pinche madre No me que te puedo decir Pero nada Uno simplemente es la riata Uno Nace y dice Bueno Vamos a ir a matar a un monstruo Y ahí queda Lo sellamos Y todo el pedo A la primera Impresionante Pokémon ¿Quién dijo eso? Ah la viejita Aunque es cierto que acabas de despertar Mandar al cautivo Al abismo Del Que salió Es toda una hazaña Pero por desgracia Lo único que has hecho Es ganar algo de tiempo Nada más Esa enorme bestia que has Devuelto al inframundo Es un ser temible La esencia pura del mal Mucho me temo Que no tardará En volver a romper El sello De lo que lo aprisiona Dispones de poco tiempo Para cumplir Con el destino Que te ha sido reencomendado Volvamos al templo Tenemos mucho que hablar Pokémon ¿Qué no? Nada más era Tocar la lira Voy a felicitar Luego Va a dar problemas Que bonito Como ves Ahora mismo El portal No es más que Un montón de piedras Pero el poder Sigue latento En su interior Para despertarlo Es necesario Invocar Otro poder Único y fabuloso Ese poder No es otro Que la luz divina Que solo tu espada Puede concentrar El rayo celestial O sea Putazos Lamentablemente Tu espada Carece aún De fuerza necesaria Para reactivar El portal Tanto el poder Tanto el poder De tu espada Como el tuyo Tendrán que crecer Mucho si pretendes Abrir el portal Charles El bosque de Farone El volcán El y el desierto De Lanairo En cada una De estas regiones De las tierras inferiores Duerme Una de las Tres llamas Sagradas Con las que Habrás de Purificar tu espada Cuando tu hoja Se haya templado Al calor De estas Tres llamas Tu espada Alcanzará El nuevo Umbral Del poder La clave Para llegar A estas Está en El cántico De la diosa Una antigua Melodía De tu neburia Natal Debes descifrar El misterio Que se oculta En su letra Para desvelar El camino Que lleva A las tres llamas Vuelve a neburia Y busca Alguien Cuya sabiduría Pueda revelarte Algo Sobre el cántico De la diosa No manches Yo digo que Se podrían armar Una saga De películas Nada más De un juego Si La Que si Te hacen pensar No manches Ya lo voy a terminar Por fin Y después Toda la Puro pita Te faltan Tres horas más Bueno Tres días más Tres semanas No puedo Lo voy a jugar Ah no No puedo Ahorita Me duele reconocerlo Pero supongo que Esta abuelita Tiene razón No puedo Hacer nada Para salvar A Zelda No te subestimes Amigo mío Pronto verás Que tienes Que jugar Un papel Muy importante En todo esto Lo chingada Pinche morro Ve pues Pokémon Y deja Que el destino Sea quien Guie tus pasos De ello Dependerá El éxito De tu misión Y el futuro De Zelda Segunda temporada Del doctor Piedro Ok Deduzco que La canción De Zelda Interpretó El día Del torneo Celeste Es en realidad El cántico De la diosa Calculo Calculo un 85% De probabilidades De que alguien De la academia De caballeros Posee información Sobre la letra De la canción Bueno Eso solo Quiso decir Que me fuera Al pueblito ¿Te acuerdas de la segunda temporada Del doctor Piedroso Que hay un vato Así Super grandote Que tiene de amigo A uno Chaparrito Ah sí El de pelo amarillo Permeten Que ya va a hablar Ah sí Justamente Ese va a hablar ¿Pues sí? ¡No! No he podido hacer nada Nada de nada Pues sí Es el estereotipo Del mamado Que aprende a ser humilde Y se hace amigo Del héroe Tendría que hablar Con ese güey O ya me voy Al pueblito Uy Yo tengo algo Más importante Un escapatrajo Ah el rayos No me alcanzo ¿Qué quieres tú güey? Soy 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 inútil Ah bueno Con culo Ah venga ¿Dónde estaba el El punto de Viaje? Pero me gusta eso De que Ahora este Toco el arpa Se me hace Muy perrano ¿Por qué es mágica? No Pues porque es un arpa Bueno Un Una lira Como ellos dicen Que me equivoqué Que me equivoqué de lado ¿Pero qué te parece Anastasia? ¿Ya nos vamos? Ya pues ahorita Nada más es cuestión De que me vaya al pueblo Y este Ya hablé con Gente ahí Yo digo que Sería lo más Recomendable Porque si empiezas A avanzar más Te va a pasar como Al inicio Que tuvieses que volver A hacer ciertas cosas Ah sí Bueno es que eso Fue por otra cosa Mira Por fin Lo he encontrado Fíjate en todas Estas Sac Caraliposas No hay duda Seguro que este Es el lugar Por desgracia Mi sentido musical Estaba Poco menos Que atrofiado No sé cómo voy a hacer Para tocar algo Que suene mínimamente Melidioso Creo que está Intuyendo Que yo toque el arpa Hay una piedra cheica Buen Mira Es una de las estatuas Parlantes de los escritos Acá me dio un calaquito Bruche calabérico Tiene bono de calabra Venga Venga Las mariposas Sienten una especial Atracción por nosotras Las piedras chismosas Si tuvieras que elegir Un sonido Para expresar mi júbilo Al verlas reunidas En torno a mí Sería Pai Por el culero Por piedra chismosa O por qué Sí Vámonos al cielo Y nos vamos a ir volando Para que se vea bonito Del final Vámonos al cielo Vámonos al cielo